¡Buenas! Yo sé, había estado desaparecida Pero Hoy te voy a contar Te voy a contar De todas las cosas que han pasado En algunas daré opinión En otras no ¡Qué embustera! Yo no puedo evitar dar opinión Es algo que realmente No puedo opinar No puedo evitar, perrito, yo sé Ok, vamos a empezar Con Tekashi, 6ix9ine Este tipo, vamos, porque tú vas a hablar de eso Bueno, para empezar, lo primero Lo mejor que pudo haber hecho este pana Fue recortarse, no es que diablo Ahora sí, pero Lo mejor que pudo haber hecho fue recortarse Cárcel para 6ix9ine por violar Su libertad condicional Este pana Nosotros lo hemos hablado en radio par de veces Y en el refugio, este tipo Todo el mundo tiene la culpa de todo Menos tú A mi mami Me dijo una vez Yo tenía, qué sé yo Ponle 13, 14 años Estaba Pero en la verdadera sabrosura O sea, estaba insoportable Y era lo mismo Era como que, no, porque es que Esto fue culpa de fulano Porque tal Esto fue la maestra Porque tal La maestra me odia Esta otra Esto Y yo Y mami Me dijo una vez Cuando tú tienes problemas Con todo el mundo No es todo el mundo Quien tiene el problema El problema lo tienes tú Y eres un red flag Sí Sin duda alguna Sin duda alguna Y entonces ahí Dije Ok Claro En el momento le dije Mentira Eso no es verdad Yo Haciendo el recuento en mi mente Caramba Ya tienes razón Nunca le dije que tienes razón Hasta un trillón de años Más tarde Pero Super sí Y esa frase Siempre se me quedó en la cabeza Y en verdad Le he aplicado a Sidney Todo O sea, este pana Tiene problemas Con todo el mundo Los otros días Olvídate de Yailin Sí Eso es super sí Olvídate De Anuel No Es En cada lugar que va Hay una situación Los otros días Estaba en una presentación Un concierto En algo Y se enredó a pelear Con alguien Que estaba en el público Y lo tuvieron que sacar Él en el 2019 Si mal no recuerdo Tuvo Uno Un caso Con unas gangas Y unas cosas Ese es el caso En el que todo el mundo Él dice que no choteó Pero Lo dejaron salir Por Libertad Condicional Pero entonces Por unas circunstancias Especiales Y las Circunstancias Especiales Es que Él estaba Muy expuesto Al COVID Dentro de la cárcel Alguna gente Dice que Él choteó Personas de la ganga Y por eso salió Yo qué sé Yo realmente no sé Él dice que no choteó Pero también Él dice que Nunca tiene ningún problema Con la gente Que es la gente Que tiene problemas con él Así que mira mano Tú le crees a quien tú quieras Pero los datos están ahí Y es nada Pues la cuestión es que Dentro de sus condiciones De libertad condicional Pues Ha violado Un montón O sea Un montón Un montón Entre ellas O sea Desde las más sencillas Que es coordinar Fechas de viaje Porque cuando tú estás En libertad condicional Tú todo lo tienes que hacer Bien by the book Y tienes que Solicitar las fechas Con tiempo No te puedes ir de viaje El garete Desde lo más mínimo Hasta incidentes de violencia Whatever Cárcel passing night ¿Sabes qué? Mira Si está dentro Por mucho tiempo Que pase lo que tenga que pasar ¿Qué mucho está pasando En las redes Desde Desde el miércoles Jueves pasado? Vamos a hablar Del tema de Chente Porque Caramba Si estaba viviendo No tienes Ni que estar viviendo En Puerto Rico Con estar enterado De todo lo que está pasando En Puerto Rico Por tus redes O por las noticias O lo que sea Sabes Que ocurrió Un incidente con Chente Y si no lo sabes Bien Yo no voy a poner Video aquí ni nada Pero Aquí no voy a masacrar Ni voy a defender A nadie Esto es solamente Lo que pasó Él hizo unos comentarios Que Él Explica Que son un chiste Me consta Que son una rutina Viejísima De un comediante Pero Cuando él lo dice En su canal De YouTube Él no lo dice En forma De stand up O de rutina De chiste Pero El que conoce Chente O sea El estilo De chente Sabe Sabe Que es Chente Haciendo Su comedia Ahora bien Eso es data Eso es data Eso no es que yo Esté opinando Que después Fue un chiste Y que dejárselo pasar A él Cálmense Cálmen esos dedos Cálmen esos dedos Este chiste Que él hizo Sobre las personas Que están en silla De ruedas Mano Yo honestamente No quiero ni siquiera Repetir Las expresiones Porque no me parece Cool No me parece agradable No me parece bien ¿Qué pasa? Yo Entiendo Todas las partes Entender No necesariamente Es estar de acuerdo Recuerden eso siempre Que tú entiendas algo No significa Que necesariamente Estás de acuerdo Con lo que es Yo entiendo Que lo que él hizo Claramente Entiendo también Que iba a causar Una gran ofensa En no solamente En el sector De personas Que están en silla De ruedas O que tienen Alguna situación Sino Todo el entorno De esas personas Porque Todo el mundo Es afectado De una manera U otra Con una situación Así ¿Qué pasa? Él pidió disculpas Y bueno Pues ya No sé si Podemos decir Que pasamos La página Las disculpas En mí Esto sí es súper Opinión Y vuelvo El hecho De que yo Lo hubiese Hecho Diferente No significa Que pues Algunas personas Pues tomaron Las disculpas Bien o lo que sea Yo no estoy aquí Para decir No pues Ahora no lo disculpen Porque él no lo hizo Como yo lo hubiese Hecho No Yo estoy diciendo Yo no lo hubiese Hecho así Lo que pasa es Que él pide disculpas Específicamente A la gente De la comunidad Que está En Cidad de Rueda O tiene alguna Condición Una situación Entonces Dice que no le va a pedir Disculpas a los haters No traigas a los haters Aquí Esto no sé Yo no lo hubiese hecho Y a más nadie Que se haya ofendido Por la situación Entonces Ahí en más nadie No en los haters Pero en más nadie Aplican los familiares De las personas Que tienen alguna De la comunidad Bueno Yo 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 en este Para empezar Y no lo digo Por chente Lo digo Por chente Y por otro Sin número De personas De los medios Que yo noto Que se les hace Bien difícil Pedir una disculpa Mira mano Si tú Si tú La embarraste ¿Por qué razón? No puedes pedir disculpas Repito Lo estoy diciendo En general No es por chente Necesariamente Chente se va incluido Ahí porque es Es la persona De la que estamos hablando Pero es que Ya esto ha pasado No específicamente Con las personas Que están en Cidad de Rueda Pero ha pasado En un sinnúmero De ocasiones A lo mejor Es que Realmente No sientes Que tienes que pedir disculpas Porque para ti No es ofensivo Y por eso No lo sientes Y es válido Porque no necesariamente Lo que me ofende a mí Te ofende a ti Eso Ok Te la puedo comprar Pero si estás En la posición De donde estás Frente a una cámara Pidiendo disculpas Es porque sabes Que tienes que pedir disculpas Pues entonces ¿Por qué se te hace Tan difícil? Porque tienes que Condicionar la disculpa Pide disculpas Y se acabó Pero bueno Eso es lo que yo haría Ya pasó Yo espero que no vuelva A ocurrir una situación Como esta Yo a Chente Lo quiero un montón Y hermano Ah Entonces Voy a tocar esto He leído Todos los comentarios Y como esto Realmente No tiene que ver Conmigo Pues yo no Yo no me pico Si no me salpica Pues no me pico Pero En el refugio De Molusco TV Si Molusco Hizo unas expresiones Y le dijo Que debía pedir disculpas Y él lo dijo Desde el sentido De que le han pasado Un montón de situaciones Como si yo creo que Todo el mundo Todos nosotros Hemos estado En alguna situación Que otra Que merece Que pidamos disculpas Y Molusco Lo ha hecho Un montón de veces Este Y desde ese punto Era que él le estaba Diciendo Mira mano Pide disculpas Y que se yo Que bla Ok Pero Habían personas Diciendo Que Al nosotros Hablar de eso En el refugio Y poner el video En cuestión Y así es Que funciona la cosa Pero bueno Que nosotros Lo habíamos hecho Para hacerle daño A Chente Que Molusco Lo había hecho Para hacerle daño A Chente Yo entiendo Que Molusco es El más odiado Por un montón de gente Lo puedo comprender Y que cada acción Que él haga Va a ser Una gran situación Y se va a ver De una forma Que no necesariamente es A veces es Pero a veces no es En este caso No es Pero entonces Ahí no se las puedo comprar Y la razón Por la que no se las puedo comprar Es Porque todo el mundo O sea Incluyendo a Chente Y a su corillo Son creadores De contenido Y se dedican A coger cosas Para analizarlas Para hablarlas Para etc Entonces ¿Qué pasa? Si Esto hubiese pasado Con Molusco O con nosotros El mismo Chente Lo explica En un video anterior Que no necesariamente No es el de la El de la disculpa El mismo dice Mano Es que yo creo Que yo hubiese analizado La situación igual Porque ¿Qué con Chente? Pasaron dos cosas Pasó lo de Schofield Y pasó lo de Las personas En silla de ruedas Pero lo de Schofield Lo buscan online Yo no se los voy a explicar Porque eso es bien largo Al fin de cuentas Lo votó No se sabía Por qué lo votó Olvídate Pónganse el día En Molusco TV Si quieren O en Google En verdad Hay un montón de links De lo mismo Ok El punto es Que Chente mismo Dijo Mira mano Yo hubiese analizado La situación igual Exacto Y no es un problema Pero entonces Si no es un problema Que Chente la analice Póngala Esto estoy diciendo En el caso De que esto Lo hubiese pasado A alguno de nosotros A Molusco Por poner un ejemplo Hubiesen puesto el video Hubiesen analizado La situación Hubiese Como ha pasado ya Porque no es que No ha pasado nunca Es que ha pasado ya Entonces la pregunta Entonces que yo tengo Es ¿Por qué Si de un lado Se puede poner el video De X situación Y se puede analizar ¿Por qué Del otro no? Porque entonces Si acá se pone el video Es que queremos hacer daño Esa es la parte Que no entiendo bien Y pues Esa es la parte Que no se las puedo comprar Pero nada Esos son mis 20 centavos Ante la situación Espero que ya Se haya pasado La página Bueno Él menciona a los haters El hater Nunca Va a aceptar Nada Ni disculpas Ni nada bueno Ni nada malo Que tú digas Porque es hater Pero Eso es una cosa Y cuando tú Hieres sentimientos De personas Que no son tus haters Simplemente Heriste un sentimiento Pues tú Pides disculpas Y se acabó Esa es mi manera De verlo Y eso es como Yo trabajaría algo Que haga sentir mal A X o Y Persona O X o Y Comunidad Pero No todo el mundo Tiene que ser igual Y ya Y se acabó Bueno Continuemos Tomaré agua Que después Después de dar Mi humilde opinión Vamos por más Que candelita Se ha buscado Este corillo La revista Este es el titular El titular es horrible La revista Rolling Stone Que edifica Nueva canción De Karol G Como un desastre Bueno El titular es para coger Clicks Para empezar Porque la canción No es De Karol G Es una canción Que hay un corillo De artistas Colombianos A mí Fíjate No hice Este trabajo Investigativo Y lo voy a hacer En dos segundos Para darles Toda la data Les voy a explicar Por qué Cuando leí El reportaje De Rolling Stone Y aquí Repito Voy a ser Súper objetiva Lo que está mal Está mal Y no pasa nada Cuando leí El reportaje De Rolling Stones Puedo apostar Lo que sea A que la persona Que lo escribió Es colombiano O es de Colombia Voy a averiguar Hice mi trabajo Investigativo En cinco Yo no voy a fallarle Lo que pasa Es que miren Lo que pasa Cuando leí El reportaje Yo dije Esta persona Que escribió esto Tiene mucho coraje Y me parece Que es un coraje De país Les explico Karol G O B on the drums Maluma Es que es un montón De gente Todos colombianos Pegado Pero pegado J Balvin Hicieron esta canción Que se llama 57 plus Esta canción Pues generó El hate Bravo De esta persona En Rolling Stone Que se llama Martín Toro Colombiano Eso era lo que Quería averiguar Y si Es un periodista Colombiano También es productor De musical Generó Este gran hate Porque El de dice Que la canción Es un desastre Dice que Musicalmente Es un desastre Porque no tiene Nada nuevo Que aportar Ok Puedo entenderte Si Es una canción Más No es nada Groundbreaking La pregunta es Ahora mismo Ahora mismo ¿Cuál canción Lo es Urbana? ¿Cuál canción Urbana? Lo es Hay par de gente Que está haciendo Cositas diferentes Y eso Pero nada Es como que Wow Estamos Partiendo el planeta Yo creo que esto Se ha hablado en todos lados Que la música Está pasando por un momento Medio complicado La música urbana Específicamente Que por la razón Que sea Saturaron un montón No sé La razón que sea Pero está pasando por un momento complicado Pues esa te la puedo comprar De que no es nada Groundbreaking En música Pero musicalmente Tampoco la puedo llamar Un desastre Vamos a Esa es mi opinión Al igual que este muchacho Tiene la de él Yo puedo tener la mía Tampoco vamos a decir Que es un desastre Musicalmente hablando Eh Una de las críticas Eh De mayor Este Relevancia ¿En qué hoy le estoy hablando? Bueno Una de las críticas De mayor relevancia Que tiene la canción Es que están glorificando Las drogas Si Y voy a decir algo Y yo misma Voy a corregir Lo que voy a decir Pero vale la pena Te lo prometo Si Si Glorifica las drogas Si Eso es verdad Y a lo mejor Ustedes están pensando Pero es que Todas las canciones Hacen lo mismo Si La mayoría De las canciones Si De música urbana Glorifican Las drogas Ah pues Porque esta la criticamos Y las otras no Ahí vamos Exactamente Pero hay una razón De ser Y esta razón De ser Es la razón De país Que yo les estaba Hablando al principio Que fue el vibe Que me dio Y por eso quería averiguar Si este pana Era colombiano Esto es un grupo De personas talentosísimas De Colombia Que han Llevado El El nombre de Colombia A otro nivel A nivel internacional Y rompiendo Y todo un montón De premios Esto Entonces ¿Qué pasa? Balvin Específicamente Los otros No he hecho El research Pero Balvin Específicamente Se ha expresado Bien Ha dicho Declaraciones Bien contundentes En cuanto a lo mal Que están Las personas Que ven a Pablo Escobar Como un héroe Y sobre lo horrible Que fue La imagen Que dejó Esta persona O sea Pablo Escobar A Colombia Porque entonces Automáticamente Los ven como unos Narcotraficantes Etcétera Entonces ¿Qué pasa? Pues Que está brutal Hacer esas declaraciones Pero entonces Estar en una canción En donde se glorifican El uso de las drogas Y yo no estoy hablando Porque hay personas Y esto lo estoy diciendo Como Hay personas Que ven la marihuana Como una droga Hay unas personas Que no lo ven así Pero vamos a Vamos a sacar La marihuana aparte Porque eso Pues causa Mucha controversia Sacamos la marihuana aparte Pero aquí se habla De pepas Aquí se habla De tus Y aquí se habla De otras drogas Así que Pues sí Esa parte Es un poco incongruente Haciendo ser Lo que él dice Es con el problema De imagen De narcotráfico Y el problema De narcotráfico Que sigue existiendo En Colombia Está brutal Que estas personas Se unan Estas personas Con tanta influencia Se unan Y que vengan A hablar Sobre drogas En esta canción Ah Que viene la parte Aquí Vamos por partes Hay otra parte De la canción Que es altamente Criticada Y es La sexualización De niñas De 14 años Les explico Por qué es Yo Leí la letra De la canción Completa Escuché la canción Completa Y esta es la que hay Ellos hablan De esta muchacha La canción Todo el tiempo Habla de esta muchacha Que es una loquilla Y está pasándola brutal ¿Qué pasa? Esa muchacha Ellos están hablando De que está buena Desde que tenía 14 años Y que tiene Unas nalgotas Y que tiene esto Y que tiene lo otro Ya no tiene 14 Ya es mayor de edad Pero el problema Es que Estás sexualizándola Desde que tenía 14 Que no es una muchacha Que existe Pero haces correcto Sexualizar niñas De 14 años Y entonces Ahí es que Ahí sí hay un problema Bien grave Vuelvo A todo el mundo Que ahora mismo Está pensando Sí pero es que Hay otras canciones Que lo hacen Sí está bien Pero entonces Es que Es que esto es Esto es lo mismo Que robarte la luz Por ponerte un ejemplo Y decir Ah pero es que Yo me la robo Porque el gobierno Me roba a los chavos Mano Tú sabes Es lo mismo Que criticar A un fanático político Siendo un fanático político O sea Es criticar el fanatismo Desde el fanatismo Me siguen Es lo mismo Ah que Que decir Puedes tratar De justificarme Todo lo que sea Es lo mismo No 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 está bien O sea Que en otras canciones Lo hagan No significa Que está bien Hacerlo Que otras personas Hagan algo malo No significa Que está bien Hacerlo Punto Y sí ¿Qué pasa? Acabar es que Entonces pasa El análisis Este muchacho Puedo entender Su indignación Súper La puedo entender Porque sí Hay cosas que están mal Pero ¿Qué pasa? Cuando tú tienes Tantos artistas De renombre Porque son un montón Esos que yo dije Son un poquito Son un montón Rayan Castro Está también Está Faith Está todo el mundo ahí Cuando tú tienes Toda esta cantidad De artistas Es bien complicado Meterlos a todos En un estudio A grabar Ya sé lo que están pensando Cálmense Y muchas veces Todos esos artistas Graban sus canciones Aparte Y entonces Viene la duda Si cada cual Grabó aparte Pues entonces No necesariamente Carol Estaba al tanto De la letra De los otros De los que escribieron Solo la de 14 años Y probablemente Barbie No estaba al tanto De la glorificación De las drogas Y tal Bueno Eso es posible Sin embargo Yo te aseguro Que habiendo tantos Nombres grandes Ahí incluidos Esa canción No iba a salir Sin que todos No la escucharan Antes Y la probaran Y entonces Ahí Se cae Esa retórica De cada cual Grabo aparte Y nadie sabía Porque Si Yo no quiero Verme involucrada En algo Yo tengo Que pedir Que me dejen Aprobar el contenido Antes De mi imagen Estar Este envuelta En una situación Así que Lamentablemente Aquí están Embarrados Todos Están Embarrados No sé Yo entiendo Que hay algunos Que han hecho Expresiones Y demás Pero Si está Feita la cosa Y entonces Embarrarte Por una canción Que tampoco Va a ser tan Trascendental Está duro Pero Independientemente De eso Hay temas Que tenemos Que Repito Porque lo lleven Haciendo 70 años No significa Que hay que Seguir haciéndolos Basta ya Basta Pero bueno Pepe Aguilar Ay Pepe Que candelita Tú te has buscado Por culpa De estar Cantándole canciones A Cristian Nogal Él hizo Él estaba En un evento Y entonces Él le dedicó Un tema A Cristian Nogal Que se llama Cuidamela bien Yo Cuando él empezó Iba a cantar Ese tema Que empezaron Los acordes Que a Chile Le han dado La buchada De la vida La bucheada De la vida ¿Quieres escuchar? Claro que quieres escuchar Está dedicada Para un momento En la vida Que llegan a tener Algunos seres humanos Algunos humanos Que somos Mira mano Tú sabes que estás En candela Picheale Esa canción Picheale Esa canción Porque tienes Un repertorio enorme Y entonces No es eso Es que no es que La cantaste Nomás Es que le hiciste Un intro Picheale Esa canción Si sabes Que esto está En el verdadero fuego Sigue para adelante Y entonces No hagas el intro Yo entiendo Que te cambia El rundown Pero es que Tu hijo Y tu Digo Tu hija Y el esposo Están Pero fuerte Hablando De la hija Ustedes saben Hablamos aquí De lo de la Lo de la mujer Del año No lo hablamos aquí ¿Verdad? Eso lo hablamos En radio Bueno pues Para las personas Que no estaban Al tanto No miran A Ángela Aguilar Como mujer Del año Y Manos Los comentarios Son Manjar De los dioses O sea Era una cosa Yo de verdad Que me llena Yo debo decirlo Debo aceptarlo Me llenaron de vida eterna Esos comentarios Demente ¿Qué pasa? Empiezan a A regar Esta noticia Empiezan a escribir Un montón de reportajes Luego de eso De que a ella Le habían quitado La nominación A mí me parece Bien raro eso Porque A lo mejor Si ustedes Tienen alguna Otra data Me la pueden dar Porque Pues parece Que no la tengo A mí me pareció Bien raro Porque cuando yo Empecé a ver Los reportajes De que a ella La habían quitado Le habían quitado La nominación Por la cantidad De hate Que había recibido Etcétera Yo entré Una cantidad En change En change.org Yo no sé Yo no sé Que va a pasar Con eso Si esto Yo espero Bueno Es que yo no sé Porque lo que pasa Es que pueden pasar Varias cosas No creo que retiren La nominación O maybe Oh 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 Pasó el medio millón Pasó el medio millón Van 601.293 Filmas Para llegar Al millón Ay Yo pienso Que vamos a llegar Al millón No se ponga No se ponga A filmar Ay Dios mío Hoy nada más Filmaron casi 40.000 personas Ay Yo tengo eso ahí Como para poner Mi nombre No No Yo no voy a hacer eso Yo no voy a participar Yo no voy a participar Anyway La cuestión es Que esto puede irse Por varias maneras Aquí esto se puede ir De varias formas Pueden O retirar la nominación Y van a llamar Súper la atención Porque a fin de cuentas Esta revista Lo que quiere es Generar Este No No Que No Yo no voy a filmar eso Retira eso de ahí Retira eso de ahí Ay Que relajo con esto Yo no voy a poner Esa firma ahí Pueden retirarla Y llamar la atención O Pueden dejarla Y seguir generando Que se siga hablando Hablando de esto Y si le dan el premio Ahí sí que se forma Pero Y dicen que mala publicidad O buena publicidad Es publicidad Bueno Es No 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 Voy a retirar mi firma Voy a retirarla Eso no se hace Tengo que ser Objetiva En esta vida ¿Cómo puedo ser Una persona Coherente Y objetiva Si me pongo A firmar Esas peticiones Bueno Si le quitan Si le dan El título También Bueno Vuelvo y repito Bueno o mala publicidad Es publicidad Pero Hay veces Que la mala publicidad Te afecta demasiado O sea Como empresa En el caso de la revista Como para seguir No sé Porque te resta Credibilidad Lo que sea No sé que termine Pasando con esto Pero nos mantendré Formado Mira Producción Quita esa firma Firmaste por mí Yo estaba aquí Mira Manos arriba Yo estaba aquí Grabando video Eso no fui yo Eso no fui yo No 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 Gracias por ver el video.